La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia ¡Gracias! Gracias Bueno, pues en primer lugar agradecer a todos los... todas las instituciones que estamos aquí representadas gracias a esta medalla que nos hace un distintivo la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y Cristo de las Almas y bueno es un honor para mí ya de por sí recibir esta medalla que yo la dedico a todo el pueblo de Bogadilla Estación gracias felicitaros a vosotros como hermandad que estáis consiguiendo os estáis poniendo metas muy altas las estáis consiguiendo y yo creo que con el trabajo que estáis desarrollando yo desde luego estoy muy orgullosa y creo que todos estamos de acuerdo en eso así que muchísimas gracias a todos y yo si me permitís el aplauso se lo dirigimos a la hermandad muchas gracias gracias agradecemos también a los consejeros de la repos gracias aplausos gracias aplausos 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 aplausos